Ha entrado a buenas noches, un ambiente que no esperábamos, más de 2.500 personas ayer mismo aquí en la Escola del Estadio Gran Canaria y además ha habido algún que otro problema porque el club había puesto una lista para que los aficionados se fueran apuntando poco a poco y así poder tener un orden específico, pero el club a las 2 de la tarde sacó un tuit, en su página web también avisó de que se iban a poner las entradas finalmente a las 10 de la noche. Pues bien, empezó a llegar gente aquí en la Escola del Gran Canaria y la seguridad se ha desbordado porque hay bastante gente esperando una entrada que no va a poder conseguir porque te podemos decir, Dani, que hasta ahora la Unión Deportiva de las Palmas pondrá 173.